Música Pues sí, esta es ya nuestra cuarta edición que hacemos aquí en No Termina Mar. La verdad que esta vez la vez que creo que hemos metido más parejas, hemos conseguido más parejas, son 114 y bueno pues además de toda la zona de Andalucía hemos tenido gente incluso del resto de España, algunas parejitas de Valladolid que han venido, amigos nuestros y bueno algunas parejitas de Sevilla, de Cádiz, las opciones que te ofrece el hotel pues también son muy bolosas para este aspecto porque te da la opción de poder hospedarte, la piscina y bueno pues la verdad que hemos ido mejorando todos los años, muy contentos. No descartamos que más adelante podamos meter la categoría de primera que vamos a meter siempre para los espectadores muy llamativas pero la quinta también juega, entonces eso es una cosa que siempre pues nos gusta tener en cuenta, nosotros manejamos aquí muchísimos alumnos de esa categoría y es verdad que no tienen la opción de poder apuntarse en otros torneos de ese nivel, entonces claro como se nos quedan, no se pueden apuntar en cuartas porque cuartas se les queda un poco largas, pues le damos opción aquí y la verdad que son las categorías que más exitos tienen porque son de parejas, se han apuntado cerca de 18 o 20 parejas, entonces evidentemente pues nosotros siempre seguiremos tirando por la quinta que está hoy por la primera, la verdad que han venido unas parejitas bastante, bastante fuertes. Intentamos, bueno, la verdad que con el tema de Paddle Manager pues intentamos, lanzamos el torneo, el cuadro y bueno así sale y así se quedan, entonces bueno, la verdad que hemos tenido suerte, las parejitas están muy compensadas, muy fuertes por las dos partes del cuadro y bueno, se ha visto durante un partido muy 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 duro, ahora me toca a mí contra lo que han ganado antes y que veremos lo que hacemos y bueno, simplemente pues esperar que los participantes, alguna vez concluido el torneo, pues digan que por lo menos se lo han pasado bien y que han competido. Lo conozco hace muchísimos años desde que empecé a jugar al Paddle, es un gran amigo, una gran persona, los torneos que organizan suelen ser espectaculares y por eso es que vine, me decidí a venir con otro compañero, con Javi Hernández y realmente la segunda va a ser muy bonita, hay muy buenas parejas, muy buen partido tenemos, sí han salido un montón de categorías que suele ser muy raro en estos tiempos, bueno, puedo decirlo ya que hace un año yo no juego en semana por el tiempo del trabajo, pero sí casi todos los torneos estoy apoyando a la gente que lo organiza y sí ha salido, el mixto realmente yo suelo jugarlo con Mena y otras compañeras más amigas y no lo he jugado porque tampoco jugar dos categorías a veces no es la solución, hay que disfrutar también con la familia el tiempo que queda. Sí, igual la segunda esta, están del otro lado de la zona los míticos Tony Marmolejo, también que vamos a explicar de ellos, pareja más grande de edad pero muy consolidada, también hay dos tenistas conocidos, los hermanos Janik que son muy buenas parejas y también viene Salvio por ese lado, así que va a estar muy bonito, realmente es una segunda primera B sin estar las personas, las parejas consecutivas de primera que suelen estar. Lisa, la directora del hotel es una maravillosa persona y es una muy buena fitriona y sí, lo que viene es eso, a ver a un amigo de mi padre que siempre vengo, lo venimos a ver y luego un ratito a la piscinita, a comer algo, tenemos el shopping acá cerca, o sea que el entorno es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.